Vale, entonces bueno, empezamos con la parte de la charla, la importancia de acercar el sistema a las niñas. Os voy a hacer una pequeña introducción y os voy a contar un proyecto de RSC que hemos hecho en Encamina con ese fin, porque además de apoyar la comunidad también tenemos la RSC como parte de nuestra genética y sobre todo estamos como muy concienciados con todos los temas de género, de brecha laboral y demás. Entonces, para poneros en contexto, el sector tecnológico tiene un 30% de representación femenina y este porcentaje crece cada vez más a medida que los puestos se vuelven puestos de liderazgo. Además en España, que esto es bastante curioso, según los datos del Observatorio Social de la Caixa, solo el 0,7% de las niñas y adolescentes están interesadas en estudiar una carrera tecnológica o de ciencia y eso bueno, pues hay que ver un poco de dónde viene. Y creemos que según toda la parte de estudios de dónde procede toda esta brecha, los estereotipos de género son un condicionante todavía muy importante a la hora de la elección de carrera de estas niñas. Y diréis, bueno, pero la sociedad es formalmente igualitaria, o sea, todos tenemos los mismos derechos, todos podemos estudiar, acceder a las carreras que queramos, pero claro, cómo estos estereotipos, esa socialización, influyen desde que somos pequeñas. Pues así. Podemos ver, por ejemplo, que las niñas están como, se nos conciencia desde muy pequeñas, que nuestro talento, o sea, nuestro fin existencial suele estar relacionado con el cuidado, con la belleza y con el amor romántico. Y diréis, bueno, pero estas cosas son valores importantes para todo el mundo. Bueno, sí, pero es que para las mujeres son una obligación y a veces se convierte en un fin existencial. Y también existen otros estereotipos en los que nos dicen que no somos buenas para la lógica, para las matemáticas y, bueno, pues una ciencia en general. Y todos estos estereotipos están muy extendidos y muy arraigados. Entonces, bueno, pues el proyecto que hemos hecho en ese sentido es Desafío STEM, que era para acercar, como ya os he comentado, las carreras de STEM a las niñas y a las mujeres. Y el funcionamiento era muy sencillo, muy sencillo y muy laborioso a la vez. Pero bueno, distintas empresas trabajaban con institutos locales, bueno, de su región, a cada una en su caso, en la resolución de un proyecto, o sea, a ver, espera que no me líes. Trabajaban por equipos, ¿vale? Entonces los equipos podían ser mixtos, pero tenían que estar mayormente compuestos por niñas y además tenían que estar capitaneados por una de las niñas. Entonces cada empresa ponía una entrenadora, aquí tenemos a la de en Camina, no sé, acaba de salir, pero os prometo que estaba, de ahí a mí. Y además de la entrenadora, que tenía que trabajar con los equipos para resolver un desafío tecnológico, cada empresa proporcionaba una serie de actividades, pues para, bueno, para acercarles un poco toda esta parte. Entonces os voy a contar un poquito lo que hicimos nosotros, que no quedamos, no ganamos, pero quedamos finalistas. Y estuvo muy bien, la verdad, porque además ayudamos a difundir también la necesidad de todo este tipo de proyectos. Entonces, por un lado, la entrenadora se reunía con las chavalas y los chavales semanalmente para trabajar en este proyecto, que hicieron un reto muy chulo, además de energía, de generación de energía limpia y demás. Luego les llevamos a en Camina para hacer un, para que vieran el funcionamiento de una consultora tecnológica en el día a día y para que conocieran a muchas de las compañeras que estaban representando distintos puestos en la empresa. Luego, en la foto de abajo podéis ver un congreso que organizamos para el 8 de marzo con mujeres técnicas para promocionar la ciencia, al que acudió todo el instituto, en el que estuvieron, bueno, pues Rocío, Delia, Eva, Dayami también. Y la verdad es que fue un éxito, además, porque además de todo el instituto y que les gustó mucho, también tuvo bastante repercusión en prensa y se habló de esta necesidad y de por qué hay que acercar el STEM a las jóvenes antes de que elijan una carrera y por qué tienen que tener la seguridad de que pueden dedicarse al STEM exactamente, o sea, y ser profesionales exitosas exactamente igual que lo puede hacer cualquiera de sus compañeros. Aquí tenemos otra foto en la visita de Encamina y luego, como ya un poco paradigma de los role models femeninos en ciencias, conseguimos presentarles, llevar a la ministra, ¿vale? Entonces, eso estuvo muy guay, también tuvo bastante repercusión. Aquí veis algunas cositas, pues con Europa Press, con el norte de Castilla, el periódic, nuestras redes, este no me acuerdo cuál es, pero es un medio de Valencia, y nuestras redes y demás, y al final tuvo bastante impacto, no solo nuestro proyecto en sí, sino el hablar del propio desafío y de la necesidad de impulsar este tipo de, bueno, de contenidos para las jóvenes y los jóvenes también. Y nada, bueno, como solo son diez minutos y creo que me estoy pasando, pues muchas gracias y espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 Gracias.